Música Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que me vas a ver Porque sé que suenas Ok No podemos ver Porque te vas a ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las 10 Ya está que duela los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te voy Mi amor, bailamos hasta las 10 Ya está que duela los pies Porque te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Porque te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si no, no te ves Contar y acabar No te voy a acabar Ese sufrimiento No te voy a llegar Camino mi corazón Que vivas con él Porque sé que sueñas Si te vas, yo también me voy Si me vas, yo también me voy, mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que me caen los pies Si te vas, yo también me voy Si me vas, yo también me voy, mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que me caen los pies No te caen los pies, no te caen los corazones No te caen los pies, no te caen los corazones No te caen los pies, no te caen los pies Si te caen los besos, no te haré acabar No te caen los sufrimientos, no te caen los brazos ¡Lambo!